En un encuentro mantenido entre representantes de Turespaña y el Ayuntamiento de Lorca, se ha acordado que el aparcamiento del futuro parador no conllevará obras y se realizará en superficie. La parcela en la que se tiene previsto hacer el garaje tiene 1.400 metros cuadrados y fue cedida por el Ayuntamiento a Turespaña a finales de 2006. Las posibles excavaciones para la construcción del garaje fueron objeto de duras críticas del Grupo Municipal de Izquierda Unida y de la Asociación en Defensa del Patrimonio de Lorca que solicitaron en julio de 2007 la paralización de las obras de construcción del parador hasta que no concluyeran las excavaciones en la parcela donde se iba a ubicar la zona de aparcamiento. El alcalde de Lorca, Francisco Jodar, ha informado hoy también de que el Ayuntamiento ha acordado con Turespaña que este organismo estatal sea el encargado de conservar y musealizar los restos arqueológicos encontrados en las excavaciones del castillo para cederlos posteriormente al Ayuntamiento para su gestión y uso. El compromiso entre las partes incluye hallazgos destacados como la sinagoga del siglo XV y las tres casas judías localizadas en 2003 que dieron validez a la hipótesis de que en Lorca convivieron durante el medievo cristianos, judíos y musulmanes, además del aljibe y restos del Palacio Árabe. El alcalde ha mostrado su satisfacción porque los lorquinos y visitantes podrán disfrutar de este rico legado arqueológico que tendrá una gestión municipal a pesar de que su acondicionamiento no supondrá a coste alguno para las arcas municipales. El Ayuntamiento y Turespaña han mantenido también conversaciones para estudiar la conveniencia de que ésta se encargue de la rehabilitación de la ermita de San Clemente, muy próxima a las instalaciones del Parador.